¡Somorro! ¡Vamos, Rafa! ¡Somorro! 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 ¡Gracias! 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 Vos, quién sos, el poder bien que lo dio Te cagaste en la careta y en la quinta se cayó Tu poder nunca trascendió Con la simple maloneta de un gran financiador Quisieron callarme y nunca me caldé Si el loco está callado es porque el loco nunca fue ¡Gracias! ¡Gachos! ¡Levisa ahorre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!